Arranca los competidores de la segunda competencia de la tarde en el hipóromo de Santa Anita Park. La partida es pareja, salta rápidamente Bruto a tomar la punta, apura el paso por la balanda, el lector y desplaza y se va al primer lugar. En el tercero viene apareciendo el jempar McLaren Bale, más atrás viene quedándose el jempar Riffey, mientras que el número 5, Simba Warrior, se ha quedado en la última colocación. El 1, el lector, está adelante. Ventaja de cuerpo y medio sobre Bruto, que está en el segundo lugar en 22-1. El primer cuarto de milla, en el tercero aparece McLaren Bale, en el cuarto está el caballo Riffey, mientras que el número 5, Simba Warrior, está en la última colocación. Se defiende el lector en la punta, presiona Bruto para el segundo. En el tercero intenta acercarse McLaren Bale por la parte externa. En el cuarto lo viene haciendo bien el caballo Riffey pegadito a la balanda, mientras que continúa el 5, el caballo Simba Warrior. En la última colocación, el lector se defiende en la punta en 44-4. El parcial para la media milla, ataca Bruto junto a McLaren Bale. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita Parra, se defiende el lector a Bruto por segundo. Aline por fuera, McLaren Bale contra el puntero. El lector está adelante, presiona para el segundo McLaren Bale y viene atropellando el ejemplar Riffey por la parte externa con fuerza. El lector está adelante, Riffey atropella, pero para el segundo le gana el 1. El lector, ganó el lector con Ricardo González. Segundo Riffey, tercero para McLaren Bale, cuarto Bruto, último Simba Warrior. Gracias. 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 Gracias.